aquí estaba un huevo que no vale aquí que había uno que tú no sabes cuál era si el macho o la hembra madre mía cuánto lleva así está de pie no son más chiquititos y otros van más ligero y mira este es el macho ese es el macho y aquella la hembra y tú sabes lo que hay hay una polla sacó 17 y 18 los más grandos y bonito le voy a echar una foto dios que apuntó Ahí no sé lo que habrá Pues ahí no sé lo que habrá Treinta Diecisiete o dieciocho De la primera empolla Pero es que se lleva una semana, hostia Te he salvado la vida A ver, apártate así para que se vayan para allá Que se vayan para allá para la chapilla Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve, diez, once Doce Trece, catorce Quince Diecisiete Diecinueve Veintiuno Cuidado Veintiocho Veintiocho Pues sí, no pasa nada porque esté con los dos, ¿sabes? Porque ellas dos lo tapan mejor Ahora es como lo llaman Bueno, los que corren Son los que dieron la semana Los que salieron primero Sí El miércoles por ahí Nacieron Veintiocho he dicho, ¿no? ¿Eh? He dicho veintiocho Sí Hay veintiocho por ahí Yo ahora vengo Y me encuentro ¿Y dónde estaba el otro incubando? Ahí había una incubando Sí ¿Y el otro nido? También estaba ahí Había primero un nido aquí ¿El mismo lado? ¿Cómo pueden coger el nido? A verse loco Espera, espera ¿Dónde están? ¿Dónde están? Claro Yo no me he dado cuenta de eso ¿Han de estar al macho? Claro Pues mira Mira, mira Pero estos se ponen a picar ya los cerrajones guilosos Claro Uno ahí Y otro aquí Esto que es curioso, ¿sabes? Esto es curioso